Yo quiero quedarme solo, a solas con mis peras, seguiré mi camino Pero dígame de ella, que sabe que la quiero, no sé si me quiere, por tu lado un hombre Mi corazón muere, mi corazón muere Antes no pasaba el tiempo, y ahora los días se van Las hojas que se llevan el viento, a su árbol ya no volverán Antes no pasaba el tiempo, y ahora los días se van Las hojas que se llevan el viento, a su árbol ya no volverán Ya nace un nuevo día, ya no quiero más pena, solo quiero alegría Dame un poco de vino, su beso me perdía, por un camino oscuro, lleno de fantasía De infinito mundo, lleno de mentiras Antes no pasaba el tiempo, y ahora los días se van Las hojas que se llevan el viento, a su árbol ya no volverán Antes no pasaba el tiempo, y ahora los días se van Antes no pasaba el tiempo, y ahora los días se van Las hojas que se llevan el viento, a su árbol ya no volverán Antes no pasaba el tiempo, y ahora los días se van Las hojas que se llevan el viento, a su árbol ya no volverán Antes no pasaba el tiempo, y ahora los días se van